Desde hace ya muchos años, las autoridades de Durango han tenido la desafortunada costumbre de colocar una gran cantidad de topes por la ciudad. Se puede pasar por encima de 10 hasta 15 topes en un trayecto de poco más de 2 kilómetros. Se reproducen como una plaga sin importar que sea una avenida principal o una calle secundaria, que sea una curva o una intersección. Los hay de todos tipos, altos, bajos, con bache incluido, con pintura, sin pintura y están en todas partes, en la mitad de la cuadra, en una esquina o incluso con apenas unos metros de separación. Estos son los famosos topes hoy conocidos como reductores de velocidad. Las autoridades desconocen cuántos topes hay en la ciudad. Se dice por ahí que el nivel de cultura o de civilidad de la población es inversamente proporcional al número de topes que se tienen en las calles. Actualmente en lo que es la ciudad de Durango no existe lo que es un padrón actual, en este caso, que en el cual lo que hace el departamento no cuenta. Muchas veces este tipo de dispositivos se colocan arbitrariamente. Ante la falta de cultura vial y en un intento por reducir la aceleración de los automóviles, las barreras se reproducen por toda la ciudad. La mayoría son instalados por los vecinos y sin cumplir con la normativa. El asunto de los topes es patológico. Se colocan por doquier sin que la mayoría tenga razón alguna de estar y las causas por las cuales tenemos tantos topes en la ciudad pueden variar. En fin, nosotros los ciudadanos parece que ya nos acostumbramos a vivir en la ciudad de los topes y tenemos que resistir las incompetencias de las autoridades a quienes les corresponde definir la colocación de los mismos. Nos están diciendo que hay mucho accidente. Lo que hacemos es el estudio. Si se requiere poner el dispositivo denominado reductor de velocidad, pues se instala, ¿verdad? Pero hay que ver en qué vía se requiere. Los topes no han logrado convertirse en un efectivo remedio contra el exceso de velocidad en nuestra urbe y muchos simplemente los ignoran. A pesar que en ocasiones las personas que sufren alguna lesión o presentan algún problema de salud resultan ser los más perjudicados. Alguna lesión en columna cervical o alguna esguince, pues obviamente perjudica la inestabilidad y sobre todo el movimiento que tiene el paciente al poder hacer este tipo de movimientos con estos obstáculos que se presentan. Los topes sí deben de existir en zonas de alta accesibilidad peatonal como parques, aeropuertos y centros comerciales. Uno de los grandes problemas es que ninguna autoridad regula que los reductores de velocidad se coloquen en las zonas idóneas y de forma adecuada. A esto se le suma la falta de cultura vial y el poco interés de la autoridad por generarla en la población. Además de que hoy en día el transporte público circule por calles a exceso de velocidad. Sin embargo, según las autoridades ya se tiene en puerto el famoso resultado del Plan de Movilidad del Transporte Público. Que una de las vertientes importantes es el equipamiento urbano sustentable que debe tener las avenidas en la ciudad de Durango y es parte de lo que tenemos que visualizar y que prever para tratar de darle fluidez al tráfico vial y tratar de que en esos términos estén las condiciones físicas y infraestructuras necesarias para que el transporte público avance y no sea un obstáculo en el tráfico vial. Una ciudad con muchos topes, basura, ambulantaje y pobreza será la imagen de no atenderse a tiempo a esos problemas. Son los que les presentaremos a quienes nos visiten en Durango. Los topes provocan que los automóviles generen más emisiones de partículas contaminantes en la normativa internacional. Son peligrosos y pueden dañar los vehículos. Y todo esto se debe a la falta de cultura vial de la mayoría de la población. Informo para investigaciones especiales para el reportaje en la lente de Gartapia. Con la producción de Arturo Arámbula, reportero Martín Saúl Ceniceros.